liturgia de las horas oración de la tarde vísperas memoria de san francisco de asís dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno en la cumbre de la berna se han dado cita de amor el siervo con su señor unidos en pascua eterna del cielo el señor venía hijo de dios humanado tenía el cuerpo llegado y el rostro resplandecía o jesús el más hermoso entre los hijos de adán libres tus brazos están para el abrazo de esposo y francisco se ha quedado de gracia y amor transido por cristo se encuentra herido en manos pies y costado ved la regla ya cumplida en el monte de la alianza amor que la sangre alcanza es de aquel que da la vida gloria a ti cristo benigno en el precioso madero para el gozo verdadero guárdanos bajo tu signo amén salmo 114 antífona arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco me envolvía en redes de muerte me alcanzaron los lazos del abismo caí en tristeza y angustia invoque el nombre del señor señor salva mi vida el señor es benigno y justo nuestro dios es compasivo el señor guarda a los sencillos estando yo sin fuerzas me salvó alma mía recobra tu calma que el señor fue bueno contigo arrancó mi vida de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de la caída caminaré en presencia del señor en el país de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída salmo 120 antífona el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra cántico de apocalipsis justos y verdaderos son tus caminos o rey de los siglos grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén justos y verdaderos son tus caminos o rey de los siglos lectura breve primera carta a los corintios capítulo 2 enseñamos una sabiduría divina misteriosa escondida predestinada por dios antes de los siglos para nuestra gloria que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo pues si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al señor de la gloria pero según está escrito ni el ojo vio ni el oído o yo ni vino a la mente del hombre lo que dios ha preparado para los que lo aman pero a nosotros nos lo ha revelado por su espíritu responsorio breve cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a dios cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a dios muerto en la carne pero vivificado en el espíritu para llevarnos a dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a dios cántico evangélico antífona acuérdate señor de tu misericordia como lo habías prometido a nuestros padres cántico evangélico antífona líbreme dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro señor jesucristo porque yo llevo en mi cuerpo sus marcas proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén líbreme dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro señor jesucristo porque yo llevo en mi cuerpo sus marcas bendigamos ahora al señor jesús que en su vida mortal escuchó siempre con bondad las súplicas de los que acudían a él y enjugaba con amor las lágrimas de los que lloraban y digámosle también nosotros señor ten piedad señor jesucristo tú que consolaste a los tristes y desconsolados pon ahora tus ojos en los sufrimientos de los pobres y consuela a los deprimidos señor ten piedad escucha los gemidos de los agonizantes y envíales tus ángeles para que los consuelen y conforten señor ten piedad que los emigrantes sientan el consuelo de tu amor en el destierro que puedan regresar a su patria y que un día alcancen también la patria eterna señor ten piedad que los pecadores escuchando tu voz se conviertan y encuentren en tu iglesia el perdón y la paz señor ten piedad perdona las faltas de los que han muerto y dales la plenitud de tu salvación señor ten piedad con el gozo que nos da el saber que somos hijos de dios digamos con plena confianza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que en el pobre y humilde francisco de asís has dado a tu iglesia una imagen viva de jesucristo haz que nosotros siguiendo su ejemplo imitemos a tu hijo y vivamos como este santo unidos a ti en el gozo del amor por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén amén